Respira profundo, cierra los ojos y deja que las palabras te atraviesen y toquen y despierten aquello que necesites en este momento. Y de repente me encontré a mí misma en medio de aquella vorágine de emociones. Era como un desierto lleno de cacharros. Supuestamente había estado limpiando mi interior, pero era tal el desastre que aún quedaba mucho por hacer. La energía femenina llegó, como bruma aterciopelada que viaja suave por la orilla del mar. Con su dulzura, amorosidad y amabilidad, comenzó a recoger y ordenar las cosas que estaban tiradas por el suelo. Con tanto cuidado y amor, que mi niña interior abrió los ojos como platos. No se podía creer que la limpieza interior pudiese ser así de respetuosa y amorosa. Ella aprendió bien de su mamá y dejó de tratar todo a patadas para tomar esa delicadeza que un día vio y que le permitió llevar su vida a otro nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!